La pregunta es ¿Cuál de estos filósofos fue el maestro de Alejandro Magno? Y las opciones son Platón, Aristóteles, Séneca o Heráclito. Me mata. Se puso complicada la cosa. Sí. Por eso es bueno aprovechar siempre los comodines. O cuidarlos. O bien utilizarlos. ¿Qué hacemos? ¿Nos jugamos ante la duda o usamos el comodín? ¿Qué pensás de tu prima? ¿Podría llegar a saber algo de esto? Confía en ella. Confías en ella. Le ponemos la presión a la prima. ¿Usamos el comodín? Usamos el comodín. ¿Qué presión te puso la prima? Sí, demasiada presión. ¿Qué hacemos? Tipo, en el examen cuando decimos... El tateti. El popular tateti. ¿Valorás lo importante que es esta pregunta? Sí. Si responden correctamente tendrá Dorca 50 segundos en la jaula. ¿Cuál de estos filósofos fue el maestro de Alejandro Magno? Platón, Aristóteles, Séneca o Heráclito. Te veo así, bailando. Tranqui, quédate quieta. Controlate, vocalizá. Y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, me juego por... Aristóteles. Aristóteles. Por 50 segundos en la jaula. Marcamos Aristóteles. ¿Respuesta final? Respuesta final. ¿Cuál es? Aristóteles. Por 50 segundos en la jaula. Las chicas se juegan por el cero kilómetro. El Etios 2016. El desafío ¿Cuál es la foca? Ya tienen la mitad del recorrido completo. Ya usaron los dos comodines. Y Dorcas está preparada para ingresar a la jaula. Con muchas dudas. Al todo o nada. Melody se jugó. Y la respuesta. Por 50 segundos en la jaula. Es. Correcta. Vamos. Vamos, Claudia. Vení. Vení, vení. Se quedan acá. Dale, prima, dale. Vení, vení, vení. Al entrar a la prima. Vos podés, vos podés. Dale, prima. Hace tranquila. Dale, vos podés. Eso, eso, eso. Venimos bien, venimos bien. Vamos, que llevo con el lazo. Dale, dale, dale. Ahí bajamos bien. Vos podés. Aprovechá el tiempo. Dale, dale, dale. No se puede tocar el casco, eh. Ahí, ahí perdió. Dale, dale, mi vida. Vos podés. Una vez que metés, no podés tocar el casco, eh. Ahí está. Eso. Dale, vos podés. Hay una pelota que no vale, me indican. Porque no podés tocar el casco, no podés, no vale tampoco. Tampoco vale. Dale, mi amor, no podés una más. No se puede tocar el casco. Lleva algo, lleva algo, lleva algo. Dale. Ahora salí, salí. Llevando algunos premios. Aprovechá el tiempo que tenés. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Dale, mi amor, no podés llevar algo. Va buscando los premios. Bien, sale. Bien, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Ahí, ahí, ahí. Vení conmigo, vení conmigo. Un dato súper importante. Se tocó el casco en dos oportunidades. Vos lo viste, así que no valen esas pelotas. Quiero recalcar, no se puede tocar con las manos desde el momento que ya coloca, eh. No entran en juego las manos desde el momento que ya colocan la pelota en el casco de la foca, ¿ok? Son, me informan, seis pelotas válidas todavía, ¿ok? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No valen esas dos. Así que, lastimosamente, esta corrida tenemos que restar dos pelotas. Pero sí, sumamos premios, Lali. Totalmente. Ahora nos sacamos el casco porque estaba muy nerviosa. ¿Sabes qué, Lali? Te invito, antes de mirar el premio, veamos el replay para corroborar. Ahí viene ella, ven, agarra con la mano una. Sube nuevamente. Sube nuevamente. Bueno, y ella decidió justamente continuar buscando premios, eh. No entran las manos en juegos una vez que ya colocan la pelota en el canasto. Es importante destacar. Ahí iba juntando, aprovechó de buena manera el tiempo que tenía, no para buscar pelotas, pero sí para sacar más premios, eh. Muy bien. Así estamos entonces, Lali González. Así estamos. ¿Cómo te sentiste dentro de la jaula? Estaba muy nerviosa. ¿Verdad que es medio difícil? Sí, no, es como se ve. ¿Pensaste que se iban o que se quedan? Ay, no sé, la verdad que no sé. Estaba muy nervioso. ¿No querés revisar tus regales? Sí, vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, mirá. Saca, es para vos. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Saca, saca, saca. A ver. Mirá lo que es. Esto es para el manubrio del auto. Muy bien. Viste que ya se llevan un auto, así que te va a venir súper bien. Los premios de Erimar, que a quien agradecemos muchísimo. ¿Qué más tenemos? Pero me encanta porque ella como no hizo ni un desafío, sacó todos los premios. Mirá, tenemos esta sillita cuando nos vamos de camping. Muy bien, la buena silla. ¿Qué más hay por ahí, Lali? Tenemos también este compresor para el auto. Para el auto, bien. Todo para el auto, todo para el auto. ¿Sí pensaste? ¿Suma bien? Eso sí, muy bien. Tenemos también, por si nos vamos de pesca, de camping. Para los pescados. Lo que me gusta es que ya van sumando premios para el auto. Es como que ya están confiados que van a llevar el vehículo. Y este regalito, quiero saber, ¿en quién? Pero mi sobrinito. ¿Cómo se llama? Benjamín. ¿Cuántos años de él? Dos años. Dos años. Súper lindo. Bueno, me encanta. Me encanta que le hayas puesto garra. Este se nota que es un equipo de primas de verdad. Siempre la prima es la mejor amiga. Claro que sí. Convertimos muchas patas. Este cap de Dani fue de 587 mil guaraníes. 587 mil guaraníes. Están ahí charlando, dudan. ¿Qué se siente en este momento, chicos? Muchos nervios, Dani. La verdad que queremos llevarnos el auto. Ya no tenemos comodines. Para jugarse por el auto. Para que la gente entienda en casa. El auto es el premio por el cual el día de hoy ustedes paran poniendo toda la atención, todo el sentimiento. Ya utilizamos dos comodines. Ya no queda ningún comodín. Estamos en la pregunta número 6. Tendrán 60 segundos. Y tienen hasta aquí un total acumulado de 2.609.500 guaraníes. Se pueden ir con este dinero o se pueden quedar con nada. O se pueden ir con el auto. O se pueden jugar por una carrera más y de repente salir quizás en la próxima. ¿Ustedes deciden, chicas? ¿Qué hacemos, Dani? Es como cuando dos... Decisiones o dos momentos importantes en tu vida requieren de una decisión. O es una cosa o es la otra. ¿Qué hacemos? Las preguntas se vuelven cada vez más difíciles. Y cero comodines ahora. ¿Nos vamos? Depende de vos primero. A la persona más indecisa le decís. Yo soy súper indecisa. Ay, ay, ay. No me digan. Chicas, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Les doy tres segundos a partir de este momento. Tres. Dos. Nos vamos. ¿Se van? Nos vamos con lo que tenemos. Parte del auto llevamos. Llevamos súper pelados. Son ganadoras que se llevan un total de 2.609.000 guaraníes. Vayan junto a Lali, chicas. Gracias, Dani. A recibir sus premios. Gigantesco a ustedes. Nuevos ganadores en Escape Perfecto. 2.609.000 guaraníes. ¡Lali! ¡Felicidades! ¿Cómo festejamos? ¡Lali, guay, 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 guay! Llevamos parte del auto, así que... ¡Miren sus premios, coquen! Es de ustedes. Pueden tocar todo lo que... Claro que sí, llevamos todo. ¡Felicidades! ¡Gracias! Llevamos todo, llevamos todo. Una historia más para las primas. Claro, una experiencia más para contar. Y bueno, les despedimos a esta pareja con un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Mole!